...el proyecto Movil de Madrid consiste en una iniciativa pionera... ...que tiene por objeto la implantación de la movilidad eléctrica... ...en la ciudad de Madrid. Es la implantación de puntos de recarga para los vehículos... ...y la financiación de la adquisición de vehículos. La solución tecnológica que aporta Telefónica en el proyecto Movil de Madrid... ...es la tecnología que sirve para que los puntos de recarga... ...se comuniquen con las aplicaciones, con los sistemas que los están gestionando. La principal ventaja es de cara a las emisiones... ...y la mejora de la calidad del aire que esto implica. Desde luego las ventajas son muy importantes... ...el coste que supone la utilización del vehículo eléctrico... ...es sensiblemente inferior a lo que supone el uso de gasolinas y gasolios. Luego al ser un vehículo cero emisiones... ...cero emisiones de CO2, de ruidos, de olores, de dióxidos de nitrógeno... ...es un vehículo ideal para el centro de la ciudad... ...y sobre todo pues limpiaría muchísimo el ambiente. La flota actual del Ayuntamiento de Madrid... ...en cuanto a vehículos eléctricos es bastante variada... ...los parques más importantes de la ciudad... ...es donde mayor número de vehículos se utilizan... ...con lo cual es muy interesante... ...claro yo creo que es otro de los elementos para demostrar... ...la viabilidad de la movilidad eléctrica... ...desde el punto de vista tecnológico, energético y económico lógicamente. Dentro del vehículo eléctrico también está trabajando el M2M... ...de origen todos estos vehículos ya van a venir... ...con la posibilidad de comunicarse... ...con aplicaciones pues para saber permanentemente... ...cuál es el estado del vehículo, dónde está. Estamos inmersos en un proceso de cambio tecnológico... ...y dentro de esto el coche eléctrico, el vehículo eléctrico... ...ocupa un lugar preponderante. La posición de España en cuanto al vehículo eléctrico... ...yo creo que el proyecto Móvel de Madrid... ...ha ayudado mucho porque nos ha servido para aprender... ...y estamos yo diría que por supuesto al mismo nivel... ...que cualquier otra gran capital europea. Música